Luego de meses donde la comunidad del barrio Alto del Norte presionó a la administración municipal cerrando la vía nacional y haciéndose sentir por los medios de comunicación, finalmente luego de aproximadamente seis meses de trabajo, fue inaugurado el muro de contención que restableció el paso de vehículos por este sector. Y la obra pues ustedes la pueden ver que quedó excelente, ustedes mejor que nadie pueden calificarla, como quedó la obra divina, 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 gracias a Dios. Muy contentos, 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 contentos y la comunidad también está contenta, aunque estaban un poquito preocupados porque le dieron una griética, pero no, igual eso no, nada que ver, eso se le echa un poquito de agua de cemento, eso no afecta para nada. Bueno, la verdad estamos muy contentos, desde que recibimos gobierno de todos los habitantes del sector de Alto del Norte no tenían el acceso vial hacia su barrio, hicimos un gran esfuerzo, invertimos más de 700 millones de pesos y hoy con mucha alegría le entregamos esta importante obra al sector de Alto del Norte y parte de Ciudad de la Norte, donde obviamente mejoramos su calidad de vida y nos da la posibilidad de que exista nuevamente ese acceso vial para todos los habitantes de este importante sector. Teníamos imposibilitada la entrada de cuerpos de socorro, de ambulancias, no era normal obviamente el tráfico vehicular, incluso peatonal por este sector y hoy con orgullo, alegría entregamos esta importante obra, como les decía, con una inversión superior a los 700 millones de pesos. La conclusión de esta obra demuestra que la Comunidad Unida puede lograr que sus dirigentes cumplan con su labor.